Oler tu calzón Oler tu calzón Oler tu calzón Por el río, por el pelo de pasarría, por el poco de vos, un pecho dichoso, mi niño mío, el chico de los poderes, el sabato y con mi vida. Aparece ese dinero, de un maldito puente, que no cuesta su mirillo, para encabilar esa tristezas, que los sueños no se unen, pero ya no me lo encuentran. Aparece ese dinero, de un maldito puente, que no cuesta su mirillo, para encabilar esa tristezas, que no cuesta su mirillo, para encabilar esa tristezas, que no cuesta su mirillo, y no cuesta su mirillo, entonces del mar. Aparece ese dinero, de un maldito puente, que no cuesta su mirillo, sea una tristezas, que no cuesta su mirillo, sea una tristezas me sale a bailar y cuesta su mirillo, sea una tristezas nos lastre, Media Jepa 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 Gracias por ver el video.